El objetivo de hoy es intentar ponernos a hacer los trabajos habituales que desarrollan este tipo de clientes y así poderles mostrar cuáles son los productos que realmente les pueden aportar valor. Entender cómo es nuestra tecnología, entender todo lo que es el porfolio para que le propongáis a los clientes soluciones totalmente diferentes. Al final tenemos la oficina técnica y tenemos muchas otras cosas que ofrecer, pero el primer contacto, lo que el cliente se queda es con lo que ustedes le van a decir en cara a cara. El cliente no se tiene que preocupar de nada de logística, vamos con los bloques, vamos con las herramientas, vamos con los anclajes. La importancia de la demostración y de que seáis vosotros en primera persona los que veáis las cosas. El seguimiento es una parte fundamental del proceso. Una persona que participa de un curso online tiene la capacidad de empezar a hacer cálculos con nuestros softwares. Una formación muy centrada en las soluciones que están aplicando para que sus operarios tengan conocimiento de las cosas que por ejemplo habéis estado viendo hoy. Vamos a salir viendo qué es lo que el cliente necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!